Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Estás perdiendo el tiempo, pensando, por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás.